El 16 de junio se realizó la firma del convenio con la Biblioteca de la Universidad Técnica Federico Santa María y la Red de Exalumnos, instancia que busca permitir el acceso de los exalumnos a todos los beneficios que las bibliotecas de las distintas sedes de la universidad ofrece como servicio a los estudiantes. Cabe destacar que el convenio no tiene limitaciones y los socios de la red podrán acceder a libros, películas, salas, multiusos como estudiantes regulares. Además el convenio se expande a las diferentes bibliotecas de las universidades del Consejo de Rectores del país. Humberto Revés, director de Información y Documentación Bibliográfica Institucional, destacó la importancia del nexo con la red de exalumnos. Primero que van a tener acceso a todo el material bibliográfico, van a tener acceso a todas las referencias electrónicas que manejamos y estamos implementando también un servicio fundamentalmente para los exalumnos que vienen de fuera de la zona donde están las respectivas bibliotecas, de que soliciten un texto en una biblioteca y después lo puedan devolver en cualquiera. Por ejemplo, alguien que venga por algún tema técnico del teniente de Rancagua, encuentre algo que necesite aquí y después lo puede devolver en la sede de Rancagua. Por su parte, Cecilia Reyes, integrante del directorio de la red de exalumnos, señaló que el conocimiento está en los libros y que acercar nuevamente el acceso a la biblioteca al exalumno es una necesidad. Bueno, el conocimiento todavía está en los libros, a pesar de que ahora se usa mucho medio electrónico y ese conocimiento poder traspasárselo también a nuestros exalumnos, ellos que conocieron la biblioteca, que seguramente estudiaron mucho tiempo en ella, es un beneficio y eso es un poco la idea que teníamos, de formalizar ese beneficio y que ellos lo sientan de ellos. Así que ha sido muy agradable poder lograr este convenio con la biblioteca y ojalá los exalumnos lo puedan aprovechar lo más posible. El coordinador general de la red de exalumnos, Héctor Hidalgo, conversó con Sansanos TV y mencionó las diferencias del nuevo convenio con el que ya existía. Ahora como red de exalumnos estamos tratando de hacer como el aval de todos los exalumnos que vienen a solicitar libros al sistema de biblioteca. Entonces ahora se extiende eso también para que ellos puedan pedir más material, tanto electrónico como presencial en todos los sistemas de biblioteca y también, como te decía adelante, en las otras bibliotecas que no están asociadas directamente con la Santa María, por ejemplo, podría ser una biblioteca en Santiago, en Narica, no sé. Cabe destacar que todos los socios activos de la red de exalumnos pueden acceder a este beneficio en todas las bibliotecas de los campus y sedes de la universidad. Por último, la encargada de vinculación de la red de exalumnos, Verónica Gutiérrez, nos explica cómo los exalumnos pueden acceder al convenio y a su vez ayudar a un alumno meritorio. Bueno, a través de un aporte, este aporte puede ser con un mínimo de 2.000 pesos mensuales o lo que estime conveniente la persona. Y este aporte, aparte de optar al beneficio, lo más importante es que puede ayudar a un alumno meritorio de escasos recursos con becas, que son las becas que entrega en este caso la red de exalumnos. Cabe mencionar que la oficina de la red de exalumnos ya cuenta con variados convenios, los cuales se pueden utilizar mostrando la tarjeta de socio. En tanto, en los próximos meses se tiene considerado la firma de nuevos beneficios que serán informados en nuestros medios.